¡Así! ¡Y aquí están los hombres! ¡Con el hícaro del amor! ¡Megro asco! ¡El palombo! ¡Jajajaja! ¡Megro asco! 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 ¡Eso! ¡No! ¡El hígado del amor! ¡No lo vayas! ¡Te voy a encarar a la comare! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es el hígado del amor! ¡De los paulitos huevos, diquitos! ¡Desde la selva peruana! ¡Dale a todos! ¡Este es el hígado del amor! ¡De los huemblers! ¡El hígado del amor! ¡Debajo! ¡Sí! ¡Eso! Para todos los pueblos de la mazoría peruana ¡Al Perú y el mundo! ¡Lo fabuloso Wemblers, diquitos! ¡Vámonos! 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 ¡No! Y cárame, y cúrame de este mal de amor, y cárame, y cárame, para que vuelva mi amorcito. ¡Ay, ay, ay! Este es el canal del amor con los fabulosos, con el periquismo.